Amigos, mientras Puerto Rico ocupa titulares en los periódicos más leídos del mundo, aquí en la isla impere el silencio gubernamental con respecto al impago. El primero de agosto, por primera vez en la historia, Puerto Rico no cumplió con su compromiso con bonistas y acreedores de la corporación para el financiamiento público, al no pagar parte de la deuda de 57.9 millones de dólares. El gobierno AMBI había anticipado que este día iba a llegar el pago mensual a la deuda del gobierno central también se ha suspendido. El plan de ajuste fiscal no se ha puesto en vigor todavía, mientras las recomendaciones ahora surgen no solo de aquí de la isla, sino desde todas partes del mundo. Y en Telenoticias queremos conocer tu opinión. Te preguntamos, ¿te preocupa que Puerto Rico no haya cumplido con el pago de la deuda? Accede a telemundopr.com, los resultados los conoceremos a las 5 en nuestra edición de Telenoticias.